Y se fue nomás Marcia al parecer, se fue, no hay, se marchó, como esa canción de Nino Bravo compuesta por 1989 más o menos, no, en 1961 cuando fuga de la Alemania comunista, un hombre se libera del peso y compone esta canción y todo aquello, bueno, se fue de Marcia. Lo ha revelado un alto jefe policial que ha sido entrevistado por el periódico El Deber de Santa Cruz, no se ha revelado su nombre, está claro, no, es una información que ha sido obtenida por este periódico Valiosa porque este hombre reconoce que se le ha perdido el rastro, no saben si está dentro de Bolivia, no saben si Marced está fuera de Bolivia. La estrategia que en este momento estaría usando la policía, según este jefe policial, es cercarlo a través de detener a todos sus más cercanos, a sus familiares, colaboradores, amigos, para que en algún momento él diga, no, me entrego, no, y aparenla, me entrego, no, como ocurrió con Montenegro, un caso parecido que se tuvo hace algún tiempo atrás en el país. El hombre terminó entregándose tras la asfixia que se tuvo por parte de la policía, de los investigadores, de la familia, a los más cercanos de ese narcotraficante. Bueno, Marced no se sabe dónde está, lo ha dejado claro este jefe policial que está, que habló con El Deber en el anonimato, no prefirió mantener su identidad en resguardo. Recuerden ustedes que Marced está prófugo hasta el 29 de julio. Estamos acerca de un mes de que el hombre no es sabido por la policía. Se sabe que en algún momento este señor habría visitado balnearios en la frontera con el Brasil. La policía hizo operativos en los hoteles de esos lugares, pero no lo encontraron. No lo encontraron, pero además ha revelado algo muy fuerte este jefe policial, de que habría un ex jefe de inteligencia de la policía boliviana que estaría brindando la información a Marced. Miren ustedes qué revelación, y sobre esto obviamente el comando general de la policía, el ministro del gobierno tendrán que decir algo, que a alguien le está filtrando información a Marced, un ex jefe policial, pero claro, cuando un ex jefe policial, ¿no es cierto?, ha dejado la vida activa dentro de la policía, tiene contactos, hay gente dentro de la policía que le da información, le dice algunas cosas que son de su interés, y este obviamente hará llegar esa información a estos capos del narcotráfico, y será seguramente muy bien pagado. Bueno, no hay nada extraño en eso, que el ciudadano no conozca, algo que ha ido ocurriendo desde siempre en este país. Pero ahí está, no hay Marced, no se sabe si está en Bolivia, si está fuera de Bolivia, estamos cerca de cumplir el mes en que se lo está buscando, y mientras Marced está siendo buscado, se incauta más droga en Europa, en este caso en Polonia, una gran cantidad de la que vamos a hablar en un momentito, y que sería droga boliviana. ¿Será droga del clan Marced? Bueno, algunos medios dicen que sí. ¡Suscríbete al canal!